¡Cachuda al Solón, nos espera 10 años! ¡Vamos ahí, se espera, chiqui, mirá el azul! ¡Cachuda al Solón, nos espera 10 años! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, merecedor un aplauso para el chiquireno! ¡Cachuda al Solón, nos espera 10 años! ¡Cachuda al Solón, nos espera 10 años! ¡Es la resolución de los orteguistas! ¡Vamos, Cam! ¡Miren, qué buena! ¡Está la luz, por fin, se llueve! ¡Uno y en él, ven, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Es el Carlos Frey, que es el rey, que es el rey, que es la rey, que es la rey, que es la rey. ¡Sí! ¡Buenas palmas para la barra, Greye, que es! ¡Bien! ¡Bien, bien, por el paisano lindo, este es para la goya, mía! ¡Sí! ¡Ahí se va a ver sus sueños de por Girentear! ¡Buen paisano, ahí está! ¡Sus miros derechito aquí en la camisera, al campo! ¡Desde luego Almate Girenteado, perdiendo un viento, el chiquito por ahí! ¡Buenas, a la última, siempre más guato, bajamos un poquito, y sobre la campana!